Nueve congresistas podrían estar involucrados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Rafael. Así lo señaló la Fiscalía en un comunicado de prensa en el que solicita a la Corte Suprema que se investigue a los aforados que fueron mencionados por Ormedo López y Snaida Pinilla en sus declaraciones en la Fiscalía. Juan Carlos Giraldo, Restrepo, con todos los detalles. Adelante, Juanca, con todos los detalles de estos temas judiciales siempre. Hola Rafael y televidentes, muy buenas tardes. Los nueve congresistas son representantes, dos de ellos del Partido Conservador, dos de ellos del Partido Alianza Verde, tres del Partido Liberal, uno del Partido de la U y una congresista del Partido de Asociación de Víctimas. Sin embargo, RTBC Noticias ha conocido que las autoridades indagan la presunta vinculación de por lo menos otros seis parlamentarios en este escándalo de corrupción. RTBC Noticias conoció el nombre de los nueve congresistas que estarían involucrados en el millonario escándalo de corrupción. Entre los parlamentarios están Guadir Manzur y Liliana Ester Vittar del Partido Conservador, Karen Astrid Manrique del Partido de Asociación de Víctimas, Julián Elías Chagüi del Partido de la U, Julián Peinado Ramírez del Partido Alianza Verde, Juan Pablo Gallo del Partido Liberal, Juan Diego Muñoz del Partido Alianza Verde, Iván Leonidas Name del Partido Alianza Verde y Andrés David Calle del Partido Liberal. El nombre de estos nueve congresistas fue entregado a la Fiscalía por el exdirector y subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López y Sneider Pinilla, en su matriz de colaboración, razón por la que la Fiscalía compulsa copias. Asimismo, la Fiscalía a cargo del caso dispuso la compulsa de copias a la Sala Especial de Instrucciones de la Corte Suprema de Justicia para que, en el marco de sus competencias, indague la posible participación de nueve congresistas en los hechos de corrupción identificados. Esto, en atención a las menciones, evidencia y elementos de pruebas hallados. Tras conocerse esta decisión, Sneider Pinilla se pronunció. He venido cooperando y diciendo la verdad al país sobre las diferentes personas que hicimos parte de estos actos. En ese mismo sentido, la defensa de Olmedo López expidió un comunicado en el que confirma que su colaboración con la justicia ha llevado a que la Fiscalía pida la investigación de los nueve congresistas vinculados al caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.